Música Buen día, soy Julia Krosanisky, voy a ser subprofe virtual del módulo de química del ingreso 2019 de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones. Tengan presente que tenemos dos temas, un tema principal y un tema introductorio. Estos primeros 10 días vamos a trabajar con el tema introductorio y tienen ya en el aula virtual un primer trabajo. Tengan presente que tienen que realizar el 80% de los trabajos, en total son 5, por lo cual tienen que realizar 4 trabajos mínimamente. Cada martes se les pedirá un trabajo, el primer trabajo o actividad vence el martes 13 y así cada martes tendrán que presentar un trabajo. Tengan presente, así como le mandaron en el instructivo, que tienen un foro de consultas y avisos. Pueden consultar en el horario que sea. Apenas ingrese y vea la consulta, les responderé. Para los que tuvieron química en la secundaria, el ingreso va a ser, en el módulo de química, un repaso. Para los que no tuvieron y se les haga muy cuesta arriba, no se desesperen. Tenemos febrero en marzo como segunda opción. Esta es una opción para los que quieren ir adelantando y aprovechando ya estos meses que quedan del año. Semana a semana se irá subiendo material acorde al tema y al trabajo que les voy a pedir en esa semana. Como dijimos, en este cursillo virtual vamos a tener 5 trabajos del módulo de química. Tenga presente que el 80% de estos trabajos, presentarlos, es el requisito para cumplimentar el módulo. No tienen un examen, no es eliminatorio. Cualquier duda, repito, está el foro disponible. No duden en consultar. Nuevamente, bienvenidos.